Al comparecer en el pleno de la Cámara de Senadores, la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel informó que al final del actual sexenio, el monto de la pensión universal para adultos mayores será de seis mil pesos bimestrales, por lo que este apoyo continuará actualizándose. Nuestros adultos mayores recibirán aproximadamente seis mil pesos bimestrales al final de este sexenio. Durante este gobierno hemos incorporado a cinco millones y medio de nuevos derechohabientes a esta pensión, duplicando el padrón. La titular del Bienestar reconoció que con las adecuaciones hechas por los legisladores, la Carta Magna, las pensiones para adultos mayores y para otros sectores de la población, ahora son derecho constitucional. Porque las personas saben hoy que sus programas de bienestar ya no son una dádiva como antes, son un derecho ganado y consagrado en la Constitución. Por otra parte, Ariadna Montiel informó que por acuerdo de la dependencia de la Fundación Teletón, se construirá un sector de rehabilitación e inclusión infantil en Talpa de Comunfort, en la montaña de Guerrero, para atender a menores con capacidades diferentes. Firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Teletón. De esta forma, potenciamos la infraestructura y la experiencia de sus especialistas. Todo en beneficio del desarrollo de las niñas y los niños. Gracias a esto, 19 mil niñas y niños, a través de 375 mil terapias, han disfrutado del programa de apoyo para la rehabilitación y la inclusión para el bienestar de las niñas y niños con discapacidad permanente. Informó para las pensiones bienestar su amigo Jaime.